¿Entonces sí se puede hacer comunicación desde el Estado sin ser oficialista? Lo veremos durante el programa, pero además estará el Verbo News. Hoy en el estudio la nueva directora de Notimex, San Juana Martínez. Y hablando del gran periodismo mexicano, Jimena de la M está con nosotros. Esto es el Verbo. ¿Qué desacabas? Son ustedes bienvenidos, esto es el Verbo, Katia. Buenas noches, hablemos de periodismo. A ver. Pues vayamos al Verbo News. Si Avengers o los Vengadores, para ustedes amigos hispanoparlantes, se apoderan de la taquilla. Los boletos en la reventa, porque se estrena hoy, alcanzan cifras alucinantes que para colmo no incluyen el clásico combo de palomitas, refresco y hot dog. Estos héroes creados por Stan Lee se enfrentan a un villano, Thanos, que bien podría ser reclutado por la loca Academia de Javidus con una vocación malthusiana neoliberal. Para milenios y hipster sería imposible de imaginar que hubo un tiempo en que la televisión era blanco y negro. Hoy que la tecnología ha llegado casi a los 18Ks y que el color llegó a las pantallas gracias a los esfuerzos de Guillermo González Camarena, un ingeniero y científico mexicano que no ha tenido el reconocimiento que se merece por parte de las grandes compañías que se beneficiaron de su invento, ni de la comunidad internacional que goza de sus maravillas. Quizá haya que exigirle una disculpa por este menosprecio a los gringos que se quedaron a la malagueña con el crédito de este asunto. Ni siquiera la representación anual de la Pasión de Cristo ha conseguido que sea más fácil encontrar agua en Merturio que en Iztapalapa. Y eso que en esta geografía ignota, donde se encuentran muchos de los pozos que surten a la Ciudad de México, pasan más sed que en el desierto de Gobi. Bueno, ni siquiera el superhéroe local, Juanito, ha podido hacer nada para que la gente pueda hacer su Acapulco en la azotea. Después de las noticias más relevantes del mundo, vamos ahora al reporte de nuestra compañera Claudia Juárez. Preocupados por el incremento de las adicciones en México, se han creado campañas masivas, permanentes y preventivas que alerten a la población sobre las afectaciones que estas generan. Por ello, el gobierno actual no descarta iniciar la discusión sobre la legalización de algunas drogas y aquí les cuento. En el gobierno de la República se estudiará la posibilidad de la legalización de algunas drogas, principalmente de la marihuana para fines recreativos como una estrategia para garantizar la paz. El año pasado se presentó una iniciativa para expedir la Ley General para la Regulación y Control del Cannabis, la cual busca crear un mercado legal bajo regulación del Estado. Dicha iniciativa de ley establece que todo ciudadano podrá aportar hasta 30 gramos de marihuana o una cantidad mayor bajo permiso del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis. La ley abriría las puertas a la comercialización a través de una licencia expedida por el Estado para el uso, farmacéutico, terapéutico, paliativo o herbolario, adulto e industrial. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará en los próximos días una mega campaña dirigida a los jóvenes del país para la prevención de las adicciones. En México se está avanzando en la búsqueda del bienestar social, en la que si bien se considera la legalización no absoluta de las drogas, sí se está respetando las libertades y los derechos mediante un ordenamiento jurídico y ordenado. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Ahora vayamos con alguien que no es para nada fifí. Jimena de la M. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Ay, yo tipo feliz. Es que gracias a la 4T, Chapultepec se va a transformar en el espacio cultural y artístico más importante del mundo. Bueno, dicen que va a estar mejor que el mismísimo Central Park de Nueva York, ¿no? Adorar. Ya solamente falta que construyamos todos los edificios y las banquetas como están en Nueva York y van a ver, los turistas van a preferir venir aquí que a la Gran Manzana. ¡Halo! ¡Ay, yo me urge que esté listo! Lo único que espero es que los mexicanos sí lo sepamos valorar y cuidar, porque ya ven que luego les da por destruir las cosas. ¡Halo! Sí, es que ¿qué tal el otro día que en Campeche un camión se volvió que transportaba cerveza? Y bueno, la gente en vez de ayudarse piso saquearlo. Bueno, con decirles que llegaron con bolsas y costales para llevarse todo lo que pudieran. Y hasta se llevaron las llantas del pobre camión. No adoran. A mí lo que más me choqueó, Pepino, fue que algunos se tomaran la cerveza ahí mismo. O sea, imagínense, cerveza al tiempo. Y lo peor, algunos abrían las botellas con los dientes. O sea, pues con razones tienen todos chuecos, así o más salvajes. ¡Halo! Bueno, y hablando de cosas chuecas, ¿qué tal ese tráiler que se metió en sentido contrario en pleno segundo piso del periférico por nueve kilómetros? O sea, ¿ven por qué les digo que luego no nos sabemos comportar? Y yo que me quejaba de que las bicis y los patines del diablo eran peligrosos. ¡Halo, Kitty! Bueno, se cuidan mis pepinos. Besitos. Yo pido de respeto a nuestra compañera Jimena del Arme. Ella tiene sus opiniones. Ahora vamos a la entrevista con otra periodista, San Juan Amartín. Bien con nosotros aquí en El Verbo, San Juana Martínez, una leyenda de leyendas del periodismo mexicano. El terror de las redacciones. Donde ella publica no crece la hierba. Bueno, 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 bueno. ¡Escrecen flores! ¡Ah! ¡Escrecen flores! Bienvenida seas. Muchas gracias. Un placer enorme de estar con ustedes. Gracias por este espacio. Muchas gracias. San Juana, ¿y cómo se hace comunicación desde el Estado sin convertirse en una comunicación oficialista? Bueno, no haciendo propaganda. Yo creo que es fundamental garantizar desde los medios públicos el ejercicio libre del periodismo y, por supuesto, el derecho a la información de los mexicanos, ¿no? Evitando ser una agencia, en mi caso, la agencia Notimex, del gobierno. No es una agencia del gobierno. Es una agencia del Estado. O sea, de todos los mexicanos. Así es. O sea, tú no te vas a llamar Andrés Manuel López Obrador o Olga Sánchez Cordero. San Juana, ¿te encargaría yo, por favor, que publiques X, Y, Z? O que no publiques. O que no publiques. No. O, por favor, ese muchacho que está hablando mal de AMLO. No, no. No creo que me llame porque son súper respetuosos, pero es que, además, Notimex tiene una estructura autónoma que es muy importante señalar. ¿De qué tamaño es Notimex? Cuéntanos, a grandes razones. Pues tiene 350, casi 350 empleados, ¿verdad? La redacción tiene 60 periodistas, más aparte hay que contar otro tanto de redactores, ¿verdad? De jefes de área, de directores. Entonces, es una agencia bastante grande y la verdad es que podemos hacer cosas maravillosas. ¿Qué te encontraste cuando llegas ahí? Ok, ok. No cuánta agua bendita tuviste que echar, cuántos litros. Galones. Galones. ¿Cómo encontraste aquello? Pues más que agua bendita, lo que estamos echando es de gía, cloro, para limpiar. Sí, muy importante. Sí, hay una serie de vicios que evidentemente corresponden al antiguo régimen, ¿no? Al anterior régimen, porque esto, como ustedes saben, no es un cambio de gobierno o una continuidad, sino es una transformación. Es una nueva forma de hacer el servicio público. Entonces, ahí nos estamos encontrando con cosas que no salgo de mi asombro, ¿no? Estupefacción total. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, pues elementos que, por supuesto, embonan totalmente con el tema de la corrupción, ¿verdad? ¿Y lo vas a denunciar? Ya está, sí. Sí, está en proceso. Así es. No vamos a tolerar una mínima acción de corrupción. Y por eso estamos en este momento en el proceso de entrega-recepción, que es muy delicado, cuidando cada detalle, cada peso, para saber por dónde se fueron estos dineros que pertenecen a los mexicanos, el dinero público, claro, y hay que cuidarlo. Y saber realmente cómo se manejó aquello y pues empezar a tener la concepción de una verdadera transformación. ¿Y hacia dónde quieres llevar Notimex? Hacia el éxito total. ¡Oh, antes! Sin media cinta. Se oye muy bonito, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, queremos convertirla en la mejor agencia de habla hispana. Ya tiene una penetración muy importante. Notimex, hay que decirlo, ha tenido sus épocas de oro maravillosas, pero desde hace más de 20 años, por la gestión de un sindicato pues verdaderamente complejo en términos de transparencia y de su forma de actuar, se dejó caer, ¿verdad? Entonces, es una agencia que durante mucho tiempo funcionó, como decía Gabriel, como un órgano de propaganda, que en este momento es inaceptable y no lo vamos a permitir. Para devolverle la época dorada, devolverlo a la época dorada, se falta, entre otras cosas, la excelencia periodística, San Juana. Así es. No solo el combate a la corrupción, también la producción de piezas que transciendan las solteras. Y de medios digitales también. Claro, estamos ahorita creando unidades de transmedia, que es muy importante, y por supuesto unidades muy concretas y fundamentales en el tema de derechos humanos, de género, de discapacidad, temas que han estado relegados, por supuesto, de la agenda mediática pública y que tenemos que regresarlos. Y, como lo dije a la hora de llegar a Notimex, frente a los directores de la redacción, esta es una agencia del Estado. Y tenemos que tener pluralidad. Las voces de todos los grupos políticos criticando también al presidente, por supuesto. Sí, porque eso es lo que, digamos, la oposición, la llamada, sí, pues, es muy beligerante, actúa constantemente. Y, bueno, está exigiendo que eso que están diciendo, o sea, critique ese señalamiento, aparezca en todos lados y, sobre todo, una agencia. Claro, nosotros tenemos una semana de haber llegado, pero ya me llaman los colegas y me dicen, bueno, se nota. Estamos cambiando la concepción de hacer ese periodismo y conseguir un periodismo profesional, profesionalizado, de excelencia, como tú bien dices, que tenga que ver con ese compromiso social de la búsqueda de la verdad, de investigaciones periodísticas en temas escabrosos, en los terrenos fangosos que tenemos en este momento y que tenemos que tener esa unidad, ese departamento de periodismo de investigación que también lo estamos haciendo. Rescatar los géneros. Pecado capital, si siendo tú la directora de Notimex, eso no sucede, ¿eh? Por supuesto, imagínate. Además, yo creo que esa fue la elección, ¿no?, del presidente en este caso. Al proponerte y el Senado ratificarte. Así es. Se ratificó el Senado. Así es. Palomita para el Senado. Bueno, palomita para el Senado fue muy complejo porque hubo ahí estires y aflojes, ¿verdad?, con los distintos grupos y particularmente con el fuego amigo, ¿no? ¿Fuego amigo de Morena? Sí, de Morena, sí. Un senador, el senador Pedro Aces, que es líder sindical. La directora de la agencia de comunicación del Estado, que no del gobierno, habla del fuego amigo en Morena. Claro. Claro. El senador Pedro Aces, que es un líder sindical, estaba molesto porque yo le saqué dos semanas antes... Pero lo dices por Morena, no por ser... Digo, por ser líder sindical, no por Morena. Pues es morenista, es de Morena. Es el sustituto de Germán Martínez en el Senado, gente de Monreal. Y él, pues, le saqué dos semanas antes su ficha policial. Está fichado por robo y portación de armas. Entonces, estaba enojado por ello y dijo que me iba a bloquear. ¿De Twitter o de...? De Twitter. Oye, pero para mí esos bloqueos son un orgullo. O sea... Bueno, ya nos tenemos que ir salvando. Pero ven otra vez pronto. Ya cuando sea todo más avanzado. Cuando quieran. Yo no sé cómo hicieron para juntarlos a ustedes tres. Es una parada. Inversiones millonarias. Inversiones millonarias. Una redada en un otro. Muchas gracias, Aguada. Gracias a ustedes. De verdad, chao. Hasta la próxima semana.